¿Por qué aplausos a un candela? 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 Esta cumbia nace de la inspiración candela la 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 por mi linda Morena la 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 porque este es la que no vio la 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 Ay duro la cinturina aquí han nacido sus cambios con ustedes por el respaldo y apoyo moral que hemos recibido El sonido llamado deseo, el oso casera Yo me voy para la fiesta Con mi linda morenita Porque ella es la que me aprieta Ay duro la cinturita El dios del marco de la cumbia El dios del marco de la cumbia Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus El dios del marco de la cumbia El dios del marco de la cumbia El dios del marco de la cumbia El dios del marco de la cumbia